Bueno, pero supuestamente ya se saben cuáles serían las causas reales por las cuales serían las causas reales por las cuales José Manuel Figueroa... Es que me da una pena hablar de esta noticia, chicos, de verdad. ¿Por qué? ¡Ay, baby! Sí, porque la prometida de José Manuel, Marie Claire, terminó la relación con él, ¿verdad? Exactamente. Entonces se dice que puede ser por... Ay, a mí me da pena, pero dilo tú. Por un trío, por un trío sexual que hubo y justamente de dos mujeres y José Manuel Figueroa. Esas son las especulaciones. Y también salieron dos mujeres a confirmar esta situación. No, no quiero ni pensarlo. Una de ellas habría subido a las redes sociales una foto posando con un conejito que es mascota de la prometida de José Manuel, de Marie Claire. Y Marie Claire le habría pedido ver las cámaras de seguridad de la casa de José Manuel Figueroa justamente al cantante. Pero dicen que existe un audio en el que supuestamente se escucha a José Manuel organizando una nueva grabación y una nueva llegada de esta chica a su casa para que Marie Claire no se diera cuenta de que ellas habían estado ahí con otras intenciones y que él luciera como una visita normal y poderle mostrar este video retocadito a su prometida. José Manuel, por supuesto que la prensa corrió a preguntarle de este asunto en una conferencia de prensa. ¿Y qué creen? ¿Qué contestó, chicas? ¿Quién? Aquí les va. También Sofía Viquiola dijo que había sido tu amante eterna, Sofía Viquiola, y que te conseguía las chavas para los tríos. Incluso habló de este video que tuvieron que armar para que Marie Claire no se enterara de que estuvieron en la casa de Cuernavaca. ¿De qué medio vienes? Chisme no like. Se acabó la entrevista ahorita. Pero dinos, contéstanos, José Manuel. No te nos ha querido. Vamos al escenario. No, Lalo. Vamos al escenario. Vente. Está Telemundo. No, está Karina de Telemundo. No, Lalo, por favor. No, Lalo, por favor. Cada quien puede opinar lo que quiera, ¿no? Está bien, no pasa nada. Y más que nada no es por mí, ¿no? Yo estoy ya acostumbrado a los ch*** que me pueden dar ustedes, y sin embargo, quiero que quede claro y ustedes me conocen de que yo aguanto, pero cuando empiezan a dañar a terceras personas... Me duele. En eso sí tienes razón. Si tú te están haciendo una pregunta y tú ves que van a afectar a terceras personas, por supuesto que lo mejor que puedes hacer es retirarte y hacer lo que él hizo, ¿no? Es una situación muy delicada, sobre todo porque tenían un compromiso de matrimonio, y yo creo que hemos estado preguntándole, bueno, la prensa en México a Marie Claire las últimas semanas, el porqué de la separación, y ya estamos en pláticas, estamos viendo, y bueno, tarde o temprano salen las cosas, y la verdad es que debe ser muy doloroso si esto es verdad para ella, si a ella, aunque sea una mentira, le llegaron estos chismes, la verdad que es doloroso para cualquier mujer, que otra mujer diga, sí, sí estuve con tu pareja e hicimos esto, esto y otro. A mí me rompería el corazón, la verdad. A mí lo que me rompe el corazón es el conejito. ¿Por qué el conejito? Que alguien se tome la foto con mi conejito. A mí me enojaría mucho que descaradamente se tomen una foto con mi mascota para que yo me entere. Era un conejito, amiga, por eso yo digo lo del conejito. Uno no sabe verdaderamente si todo esto es cierto, y yo creo que hay que dejarlo, porque también le tiene que herir mucho a ella, a Marie Claire, si tal vez estas cosas no son ciertas, que se está empañando todo lo que es su matrimonio, que está por llegar, etc. Mira, cuando hay amor, cuando hay amor, todo se arregle. Cuando hay amor, todo se arregla, vamos a ver. Vamos a ver qué sucede. Bueno, pero hay cosas que cuesta mucho perdonar, y ni que lo digas tú, Maribel, que te separaste cuando te fueron infieles, tú no aguantaste. Sí, pero la gente también inventa mucho chisme, y se hacen unas telenovelas y unas películas que queda todo el mundo embarrado.